La información habla que el Congreso de UNTER resolvió no acatar la conciliación obligatoria y ratificó la continuidad del plan de lucha. El Congreso Extraordinario de UNTER, que se siona todavía en Allem, con la presencia de congresales de las 18 seccionales, resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Río Negro y exigir al Gobierno Provincial la urgente convocatoria a una nueva audiencia paritaria. Asimismo, se ratifican las medidas de fuerza que habían sido resueltas en el Congreso de Sierra Grande. 72 horas de paro para esta semana, los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30, con una movilización provincial a Viedma el 29 de marzo y 72 horas de paro la semana próxima, los días 3, 4 y 5 de abril. Repito, el Congreso de UNTER resolvió no acatar la conciliación obligatoria y ratificó las medidas de fuerza. En principio, 3 días de paro para las jornadas del 28, el 29 y el 30 de marzo. Así que sigue el conflicto docente y veremos qué ocurre en las próximas horas a vida cuenta de la interpretación que ha hecho el propio Ministerio de Trabajo de Río Negro en torno a esta situación conflictiva y qué medidas toman, porque de acuerdo a algunos trascendidos que hemos podido recoger, se tomarían medidas drásticas, no tan solo con el gremio UNTER, sino también con la conducción gremial a la que ha tomado estas decisiones que hemos dado a conocer. Así que serán cruciales las próximas horas en Río Negro, en este conflicto entre UNTER y el gobierno provincial, a vida cuenta de la ratificación de las medidas de fuerza.